Si sos o has sido castillista, de seguro te han pasado una de estas 5 cosas durante un programa de Castillo del Rey. Número 1. Ponerte atrás porque se te olvidó el canto. No me acuerdo cómo va este. Número 2. Se te olvidó la Biblia para ir al programa. Lectura bíblica de mi manzana. Número 3. Terminar a cappella, ya sea un canto o un drama porque se te fue el sonido. Es mi rey Jesús. Mi rey Jesús. Número 4. Insista la cabuda con tu equipo para comprar premios. Eh, va. Yo voy a poner esto, ¿no? ¿Ves? Mi rey Jesús. Y número 5. Dice a un niño tocado por el Espíritu Santo durante una administración. Si hay algún niño que esté pasando algún problema, por ejemplo, mamá y papá se pelean, no alcanza el dinero en la casa, alguien se quedó sin trabajo, en la casa también, puede levantar su mano o acercarse a algún tío de los que están aquí de Castillo del Rey y decirle que oremos por usted. Hoy o nunca, los niños necesitan conocer de Jesús. Hoy o nunca, y de hacer discípulos a todas las naciones. Hoy o nunca, con todos los medios que estén a nuestro alcance. Hoy o nunca, con todos los medios que estén a nuestro alcance. Hoy o nunca, con todos los medios que estén a nuestro alcance. Hoy o nunca, con todos los medios que estén a nuestro alcance. ¡Gracias!